Atec Electric nace en Orojueca, Zanare, en el 2011, con el propósito de prestar servicios de mantenimiento eléctrico industrial, reparación de motores y transformadores, instalación de montajes electromecánicos para el sector petrolero. Contamos con un almacén para el suministro y distribución de toda clase de materiales eléctricos. En Atec Electric trabajamos con calidad para su seguridad.